Si piensas comprar un auto durante el buen fin 2021, podrías aprovechar las ofertas y los beneficios que ofrecen las agencias. Sin embargo, es importante que tomes en cuenta algunos puntos. Adquirir un coche es una de las compras más emocionantes que se pueden hacer, porque no siempre obedecen a un pensamiento frío. Y como pocas cosas, aquí aplica el viejo adagio que dice, de la vista nace el amor. Pero no todo en el automóvil es la estética, y al momento de la compra, debe tomar varios factores para realizar una decisión inteligente. En especial, en estos días donde habrá muchas ofertas tentadoras para que entregues tu amor a una firma. Por ello, te dejamos aquí algunos consejos para tomar la mejor decisión en la compra de un vehículo en este buen fin 2021. Verifica todas las ofertas. Los plazos de pago es importante. Los gastos extras que puede tener este vehículo. Define tu presupuesto y uso que le darás al vehículo. Verifica plazos de entrega, así como las garantías. El consumo de combustible para la verificación. Prueba antes de comprar un vehículo. Y lo más importante, seguridad antes que entretenimiento. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.